no para molestarle, no venimos a predicar la palabra donde que Dios le va a salvar si usted quiere ser salvo, escuche, abre sus oídos por eso Dios le dio sus oídos para escuchar la palabra de Dios úsala para buenas cosas, escuche la palabra de Dios y entregue su vida a Jehová en sus manos venimos a predicarle, no sea la palabra de hombres, no sea la palabra de Jehová vamos ahora para que Jehová abre corazones, abre su corazón a Jehová no pongas sus corazones como piedra, ábrelo porque Él te salvó tu vida un día que estabas en necesidad o mejor ya medio te mataban pero alguien te salvó lo cortabas en la cárcel, te dijeron que va a estar cinco años y te sacó un día más temprano tú dijiste, te sacó mi familiar pero no es así, mejor Dios tiene un plan para ti pero tú tienes que abrir tu corazón tienes que abrir tu corazón a Jehová es el que te salva, te saca de todo mal vamos ahora para que Jehová abre sus corazones porque Él es el único que puede salvar tu vida Él puede entrar y cambiarte oh Señor Padre que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino, hágase tu voluntad así como el de la cielo, así también en la tierra Señor te pido Señor que prensa cada uno de nuestros pecados porque sabemos que somos pecadores ni uno son santos, solo usted es santo Jehová seas tú Jehová abriendo los corazones cada uno de mis amigos y amigos amigas y amigos Jehová tú eres santo para abrirlo, eres un Dios milagroso para abrir oh Jehová te pido por cada uno de ellos Padre que no sea mi palabra mía, sino que seas tú usando mi boca a predicar cada humano Jehová te lo pido Señor te doy gracias por este día te doy gracias porque pudimos amanecer pudimos abrir nuestros ojos, respirar el nuevo aire te damos gracias Jehová, te damos gracias por todo Señor te damos gracias por el trabajo, por la comida Jehová te damos gracias Señor sin ti no somos nada y nunca seríamos nada sin ti Jehová te damos gracias por todo Jehová tú eres santo y digno de verificar tu bendito nombre Jehová oh Señor que seas tú tocando sus corazones de piedra para que seas tú tocando sus corazones oh para ti nada es imposible esa persona que es el futuro de corazón Dios te puede transformar de corazón oh Señor te damos gracias Jehová te damos gracias Señor oh Jehová que seas tú Señor hablando que sea usted hablando Padre te damos gracias por todo por este día Padre gracias Padre, Hijo Espíritu Santo Jehová Amén hermanos amigos y amigas venimos a predicar no palabra de hombre sino lo que dice la Biblia lo que dejó Dios escrito entrega tu vida Jehová porque si no no seríamos nada tú dices con tu fuerza salís adelante a trabajar todos los días traes alimento a tu casa, a tu familia pero no es por tu fuerza sino por la fuerza de Dios mejor te crea lo más pero Dios te da la fuerza, te ha agradecido Jehová te tiene en tus manos pero entrega tu vida tú no sabes qué día llegará el día que no va a despertar no sabes el día que no vas a poder abrir tus ojos entrega tu vida Jehová tú no sabes qué día porque la muerte nomás sorprende no te dice qué día aunque seas joven aunque seas joven Jehová te viene de edad pequeña edad grande Jehová te lleva a cualquiera pero tú entrega tu vida porque tú no sabes qué día Jehová viene mejor te lleva mejor la muerte te sorprende entrega tu vida Jehová muchos dicen que los cristianos son perfectos nosotros no creemos que somos perfectos somos como ustedes pecadores pero que no va a perdonar Jehová el que va a perdonar tus pecados Jehová mejor no les has hecho algo algo malo pero el que te puede perdonar es Jehová mejor el humano te puede ser infiel pero Jehová no porque tenías un montón de amigos pero te traicionaron el único amigo fiel que está es Jehová él nunca te va a traicionar él es fiel sirva Jehová porque sin él no seríamos nada entrega tu vida entregalo nosotros somos como un pez el pez si usted ve el pez sin agua no vive así somos nosotros si no tenemos el aire no vivimos si no tenemos el aire no vivimos así es Jehová Jehová se lava viva la agua cristalina entrega tu vida mejor Jehová te puede quitar el aire ya no vas a amanecer mañana que vas a hacer tú que vas a hacer usted que vas a hacer usted va a ser demasiado tranquila Jehová perdóname perdóname entrega tu vida reconcíliate tú no sabes que día Jehová viene por tu vida a lo mejor dice la gente que estamos locos y estamos locos para Jehová estamos locos para Jehová porque nos salvó nuestras vidas si no, no sería parada aquí si no, no sería por Jehová que me tiene parada este día este día más que me dio para esperar y comer le doy gracias a Jehová porque sabemos que sin Jehová no somos nada Jehová no somos nada no somos algo de polvo de polvo venimos de polvo regresamos y usted sabe cuando alguien se muere el gusano se come su cuerpo ¿sabía usted? si usted sabe que si usted se muere o alguien se muere los gusanos vienen a comerlo entregue su vida entregue aunque tenga demasiado dinero aunque sea de millonario aunque tenga demasiados terrenos en sus países eso no lo va a salvar eso no lo va a salvar aunque tenga un montón de cosas aunque tenga terreno aunque tenga dinero aunque tenga un montón de carga del año si usted no tiene a Jehová usted es nada si usted no tiene a Jehová en su vida usted es nada sin Jehová no somos nada no somos nada debemos tener gracias a Jehová que nos da la vida cada día más que nos da el alimento cada día más nos da el día más para abrir nuestros ojos y trabajar traer alimento a nuestra familia entrega tu vida a Jehová entregala que tú no sabes qué día será mañana entregala aunque tengas cuando tengas demasiado dinero no te va a ser feliz aunque tengas demasiado dinero carro no te va a ser feliz por dices muchos que los millonarios tienen demasiado dinero si tienen demasiado dinero tienen lo que ellos quieran pero usted sabe que esas personas no son felices no son felices mejor se están muriendo por dentro ustedes creen que ellos están felices por fuera pero por dentro están muertos se están muriendo ellos saben que no puede ser nada aunque tenga una enfermedad usted sabe que si usted tiene un montón de dinero el dinero no le va a comer su enfermedad aunque dice el doctor tú ya mero te vas a morir tienes tres días más tienes una enfermedad incorable y tú dices así el doctor pero el doctor es de doctores es de yo va el doctor es de doctores es de yo va él es el único que te puede sanar tú dices que yo te existe no existiría no te lo veas ahorita de pie si no existiría no te harías el aire que estar ahorita tú dices trabajando entregas tu vida entrégalo tú no sabes lo que viene de mañana mejor dices si yo trabajo soy joven soy buena salud como bien como comida saludable a lo mejor sí tienes negocios está bien pero también tienes que dar tiempo a Jehová te tienes que dar tiempo también a Jehová te das un montón de tiempo a tus cosas también también la vida dice que hay tiempo para todo pero también tenemos que dar tiempo a Jehová el que más necesitamos en nuestra vida es Jehová el que necesitamos más en nuestra vida es Jehová si no somos nada somos más polvo hay polvo nada más somos nada somos nada somos Jehová nos tiene de pie ahorita por hacia él entrega tu vida porque tiene misericordia de ti ahorita entrega tu alma usted que sabe qué va a pasar entrega su vida vaya a la iglesia entrega usted dice los cristianos los cristianos no más van a ir a burlarse de nosotros más nosotros ellos van a ir a juzgar nosotros no venimos a juzgar nosotros también estuvimos en el mundo tirados drogados haciendo cosas que no teníamos hacer pero que nos nos perdonó nos levantó de esos pisos de ese donde estabas tirado ahí en alcohol el que te levantó fue Jehová el que nos levantó fue Jehová no fue el hombre la palabra no entró en nuestro corazón si fue Jehová el Espíritu Santo entró en nuestros corazones porque tú dices que los cristianos vienen más a murmurar nosotros que somos pecadores que estamos tirados tomando nosotros no venimos a murmurar de tu vida vos enseñas la palabra de Dios que tienes que entregar tu vida a Jehová tú sabes que sin Jehová sin Jehová no somos nada aunque todo el día trabajes aunque tengas las mejores cosas en este mundo eso aunque tengas las cosas más mejores no te va a salvar entrega tu vida no somos polvo en el piso entrégalo Jehová te tiene de pie hacia él dale gracias que te tiene de pie Dios te va a hablar de una o de otra manera Jehová te va a hablar de una o de otra manera te va a hablar de las buenas o las malas Dios te va a hablar de buenas hijo te quiero que mis pies te quiero mis pies yo te quiero estar grandemente pero tú tienes que abrir tu corazón a Jehová Dios te quiero estar grandemente pero tú tienes que abrir tu corazón y sin el Señor aquí estoy te entrego mi vida sin ti no soy nada y sabemos sin él no somos nada somos polvo nada más sin tu agua de vida no somos nada nada Jehová gracias Señor por el día dale gracias no seas mal agradecido él te da todo él te da todo la comida todo lo que tú tienes fue por Jehová si fueras fue por Jehová no fue por tus fuerzas se ha agradecido que Dios te tiene de pie bueno dale tiempo Jehová en tu vida tienes un montón de tiempo porque tienes demasiado tiempo pero ¿por qué no entregas? le das tiempo a Jehová ¿por qué no le das tiempo a Jehová? ¿por qué no le das tiempo a Jehová? eres el poderoso de Israel sabemos que si él no somos nada nada somos inútil si Jehová no somos nada nada más somos tirados ahí le damos gracias Señor por el día que nos das por el aire que nos das de respirar Señor gracias Señor Padre Señor te entregamos nuestra vida te entregamos Señor tu joven que dices tú que nadie te va a perdonar que todas las personas son pecadoras que son ahora tenías muchos amigos muchos amigos muchos mejores amigos que un día te asesinaron ahora tú ya no quieres confiar en las personas que no confíes en la persona pero confío en Jehová tú joven que estás tirado que estás haciendo las drogas que estás cosas que no debes hacer entrega tu vida a Jehová tú dices yo tengo la juventud tengo tú una vida larga que vivir sí tienes una vida larga que vivir pero tú no sabes si la muerte te puede sorprender aunque seas joven Dios te puede llevar la muerte te puede sorprender que sabes tú joven joven a lo mejor tú ignora lo que digo yo pero no soy yo Jehová que dice a su mam su palabra Jehová también dice hay tiempo para todo joven joven que estás escuchando sé que tú estabas en las drogas mejor estás en las drogas y estás en alcohol y es que nunca lo puedes sacar yo sé tú no lo puedes sacar tú no lo puedes dejar mejor tú lo has intentado sacarlo sí todos los humanos somos débiles somos débiles sin Jehová no somos nada Jehová somos débiles sin Jehová somos débiles ser agradecido joven entrega tu vida Jehová te puede quitar esas drogas alcoholismo Dios te lo puede sacar y te puede transformar un joven que está predicando mejor esa gente una gente que se menospreciaba te dice tú eres esto y esto te maltrataban pero cuando van a ver tú estás aquí parado predicando y saber ellos te maltrataban te maltrataban pero tú no tienes que guardarle odio Jehová te puede cambiar cualquier persona aunque seas quien seas Dios te puede quien seas si tú estás en alcohol que estás en el vicio si haces cosas malas Dios te puede perdonar Dios te puede perdonar pero lo que usted tiene que hacer es entregar su vida Jehová lo que usted debe hacer es entregar su vida Jehová lo que usted debe hacer es entregar su vida Jehová entregala cada ser humano va a pasar por la muerte cada ser humano va a pasar por la muerte entrega su vida Jehová entregala todo joven todo varón toda mujer que no quiere escuchar ponme los oídos sordos un día se van a arrepentir un día se van a arrepentir van a empezar a llorar así porque esos que nunca me predicaron señor ellos nunca me predicaron y él te va a recordar aquí estás tú mira aquí estás aquí estás tú aquí está mi hija aquí está mi hijo te está predicando la palabra tú me dices corazón duro dices los oídos sordos no quiere escuchar mi palabra te hablé de una de otra manera te hablaba en tu trabajo te hablaba en las calles te hablaba te hablaba de demasiadas formas pero eres tú el que no me quiere aceptar eres tú el que me guste los oídos sordos acéptalo joven mujer marón acéptalo 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 dices tú están locos los cristianos si estamos locos para Jehová ustedes te dicen que esos cristianos no tienen nada que hacer tenemos que tenemos que hacer algo lo que dice la Biblia predicarla a usted te dicen esos cristianos no tienen nada que hacer si nosotros tenemos que predicarte la palabra a ti entrega tu vida Jehová nos ha mandado que prediquemos a cada persona a cada ser humano Jehová nos ha mandado que prediquemos a cada ser humano aunque sea Dios te puede transformar eres un Dios milagroso porque tú tienes demasiados dioses porque tú confías en demasiados dioses eres un idólatra tú dices que ese Dios existe pero fíjate aunque adores la Guadalupe aunque adores demasiados dioses tú has visto que se ha movido si tú dures a cualquier Dios está el Dios está bien delante de Dios son ídolos y tú ese Dios me da todo ese Dios me da mi comida pues estoy vivo ahorita ya tengo 70 me veo joven haz esa imagen estás mal estás mal ese muñeco no es real ese muñeco no es real esos ídolos no son reales esos ídolos no son reales tú has visto que te ha hablado esa imagen tú has visto que esa imagen habla has visto que esa imagen camina y para que tú la adores a lo mejor tú estabas en una necesidad te adorabas ese ídolo le dabas tu comida le dabas tu dinero pero no te sabías que estabas haciendo mal a lo mejor ese Dios que te adorabas no se movía ni caminaba ni hablaba pero el Dios que adoramos no son ídolo él no son ídolo es un Dios verdadero que estaba en la tumba tres días le recitó estaba tres días en la tumba le recitó por ti estaban en el cruz del caballo para la gente es locura lo que hizo Jehová lo que hizo Jehová ¿por qué te dice que es locura? para la gente piensa que lo que hizo Jehová en la cruz del caballo en la cruz del caballo piensa que es locura es locura no, no es locura no es locura lo hizo por ti y por mí él quiere salvar tu alma él quiere salvar mi alma pero tú tienes que abrir tu corazón no es tu corazón duro no Jehová no te va a usar tú tienes que abrir tu corazón y entregarlo es lo que tú debes hacer entregar tu vida a Jehová entrégala entrégala porque eres un Dios milagroso te puedes tener de una enfermedad incurable aunque tengas diabetes aunque tengas azúcar aunque tengas cáncer Jehová te puede quitar eso esta enfermedad para Jehová es imposible para Jehová es imposible te puede quitar toda enfermedad toda enfermedad él te la puede quitar pero tú tienes que entregarlo es lo más lo más importante de nuestra vida es Jehová lo más importante de nuestra vida es Jehová no es tu dinero tu casa tu carro del año no es eso es Jehová lo que necesitas más en tu vida es Jehová tu alma se la de Jehová tu alma necesita de Jehová no necesita de tu dinero no necesita de tu terreno él necesita de Jehová él necesita de Jehová él necesita de ti él puede él es un Dios milagroso y muy fiel él lo estaba lo estaba cada uno nosotros no tiene misericordia no se tiene ahorita de pie pues te habla te habla cada uno cada uno que me está escuchando no hagas el oído sordo porque te vas a arrepentir el día que Dios venga ojalá es que ese día no existe no digas eso que te vas a arrepentir un día cuando Dios venga vas a empezar a llorar perdóname Dios perdóname pero ese día ya se va a ir la misericordia de Jehová ya va a irse de este mundo ya va a ser muy tarde perdóname Jehová perdóname perdóname te vas a decir mija yo te hablé te hablé de miles te hablé de esta persona te hablé de esta persona pero tú eres tú el que me hiciste oídos sordos por tu herida que tienes la oportunidad que estás vivo que estás caminando que estás respirando entrega tu vida Jehová entrégalo porque eres un Dios todopoderoso eres un Dios todopoderoso entrega tu vida entrégalo Jehová es poderoso entrega tu vida perdón mujer lleva a tus hijos lleva a tus hijos a la iglesia destruya los buenos caminos destruya los buenos caminos destruya los buenos caminos porque tú no quieres ver a tu hijo tirado ahí tú no quieres que sirva Jehová porque el mejor camino para educar a un niño es el camino de Jehová el mejor camino para educar a un niño es en el camino de Jehová lo que más más importa tú no quieres ver a tu hijo tirado tú no quieres ver a tu niño tirada no la quieres ver así verdad tú quieres alguna cosa buena para ella para él para ella destruyelo destruyelo a tu hijo o a tu hija destruyelo en buenos caminos no le des el teléfono porque ahorita en esos tiempos el que está viviendo ahorita a los jóvenes y a los niños son de teléfono los que tienen cegado ahorita el que está destruyendo la humanidad es por el teléfono le das teléfono a tus hijos pero miran cosas que no deben hacer destruya a tus hijos en buen camino jóvenes también porque muchos jóvenes se están destruyendo por el teléfono están destruyendo por el teléfono le dan más cabida al teléfono y no quieren a la iglesia yo voy a ser un poderoso pero entrega tu vida entrega tu vida usted y tu hijo y tu hija mejor dices tú tienes un hijo tirado de alcohol tienes una hija tirada en cosas que no debe estar metido en cosas que no debe estar tú dices esta niña no tiene futuro esta niña no es útil tú dices cosas malas de ella en vez que tú vayas por tu hijo es un hombre padre un mal error de un padre es criticar de un niño un mal error de un padre es criticar de un niño esta niña este joven este hijo mío eso mató de errores están cosas que no deben meterse yo nunca lo eduqué así yo no eduqué hasta mi hija o hijo en este camino yo jamás le educaba a mi hijo pero tú no digas eso mejor un día tu hijo va a estar tu hijo tu hija tu hijo va a estar aquí predicándote todo así pero esa niña no era la que estaba ahí tirada esa niña yo pensé que no iba a servir esa niña era inútil esta niña yo decía un montón de cosas de ella yo decía esta niña no va a hacer nada vea nomás basura no se tiene para nada así que bocado para Jehová nada es imposible para cambiar un ser humano para Jehová nada es imposible para cambiar un ser humano entra Jehová entrega tu vida Jehová porque él es santo y digno de alabarle entrega tu vida mujer mujer tú que dices yo estoy yo tengo lo que sea yo tengo hombre yo tengo carros yo tengo casa va bien mujer pero lo que tú dices es más a Jehová esas cosas que tú haces cosas malas es que tú haces ocultas aquí dices tú yo hago ocultas nadie sabe lo que hago el que sabe lo que estás haciendo es Jesús de la Saré Jehová traspasa su ojo del cielo y mira del techo que estás haciendo oh esta mujer está haciendo esto esta mujer está haciendo esto tú dices yo no puedo quitar las cosas que hago le cuesta si un ser humano le va a costar mujer pero a Jehová si tú tienes la fuerza de Jehová si tú tienes la fuerza de Jehová Jehová te va a ayudar te va a sacar adelante Jesús yo voy a seguir con mis fuerzas con mi trabajo con mi salud voy a seguir adelante una cosa estás mal que eres tú primero a Jehová vas a seguir adelante tus motivos es para seguir a Jehová siga Jehová tú no sabes qué día va a venir qué día va a hacer perder Jehová tú eres Dios te bendiga hermano cada uno de ustedes yo les bendiga mis amados hermanos yo no les ve yo no les ve